Hablábamos que se siente muy feliz. ¿Esperaba esto de los vecinos que pidieran? De los vecinos. Sí, todos pudieron. ¿Que pedían que se llamara Antonia Agostino, esta plazoleta? Sí, todos pusieron la firma. Firmaron todas, todas las vecinas. ¿En qué año llegó a Cutralcó? 24. ¿Cómo llegó? ¿Barco? ¿Cómo llegó a Cutralcó? ¿A Chayacó? A ver. Llegó hasta la plaza en tren, porque el tren llegaba hasta la plaza. Y la plaza acá en el coche. Y justamente, justo, derechito a Cutralcó. Acá en la calle Avenida del Trabajo. Mucho viento, mucha tierra, mucha arena. Y poquita casa. Había cinco casas nomás. Todas juntitas. Y después no había nada. No había ni agua, ni... No había nada, nada. O sea que, estamos hablando de un año después de la fundación de Cutralcó. ¿Llegaron? No, seis meses después. Seis meses después. Cutralcó en octubre. Y yo llegué en abril. Así que, justo, seis meses. Seis meses que tenía Cutralcó. Un gusto que sea un testimonio vivo de nuestro pueblo, un testimonio vivo de cómo creció Cutralcó, de cómo nació Cutralcó, del viento, de los médanos, de lo que significó poblar esta zona, esta zona de la Patagonia. Así que, bueno, agradecerle a la vecina, agradecerle a los vecinos que han propuesto su nombre para la plazoleta y agradecerle a los familiares que están todos presentes, los hermanos, los nietos, los hijos. Que realmente, bueno, esto también es un testimonio de que queremos que Cutralcó siga creciendo, siga viviendo. Y esto es pasarle la aposta a las nuevas generaciones, ¿sí? Con este espacio público que es para todos los vecinos, con este espacio público que es para los chicos porque tienen pita de skate, juegos, ¿sí? Y fundamentalmente es para los vecinos del barrio, que siempre estaban reclamando un espacio verde, siempre están reclamando luces. Así que, bueno, estamos tratando de llegar a todos los barrios de igual modo, con la misma calidad, en el centro, en los barrios más alejados. Tenemos previsto inaugurar tres plazoletas o tres plazas más, que es en el barrio Aeroparque, en el barrio Pampa, en el barrio Piñetrapún y en el barrio Nehuenche, serían cuatro. Así que, bueno, simplemente agradecerle a Antonia por todo lo que le dio a Cutralcó. Una gran familia, ¿sí? Y esta familia hace que Cutralcó siga creciendo. Así que muchas gracias y un fuerte aplauso. Y, bueno, a seguir viviendo y a seguir luchando. Muchas gracias.